Comunicar de la manera más directa posible. Nos tenemos que divertir más. Concepto, orden y función. Cambiar las cosas, hacerlas más bonitas y mejores. Cómo plantear un proyecto de principio a fin. Soluciones a problemas. La idea más loca. ¿De diseño? Dejar de diseñar y dedicarme a leer. No sé. No soy muy loco. Las ideas más locas siempre están por llegar. Hacer una intervención, unos árboles que están en la parada de Metro Penitén. Dejar de trabajar en una agencia de publicidad y ponerme a montar mi estudio. Pongo que tener dos niños y dedicarme a lo que me dedico. Ponerme de autónoma siempre. Decir que sí a Raúl y a David cuando nos propusieron hacer la imagen del blanco. Rojo. Un color. Saturnine. Comunismo. Los labios de Nuria. True Blood. Caperucita roja. Prohibido. Rojo Pantone. Coca-Cola. Albert. Pasión. Verde. Vos otro color. Esperanza. Greenpeace. Eco. Muco. Vuestras plantas. Naturaleza. Menta. Blanca. Lo veo en todas partes. Hoja. Un vestido de novia de mi madre. Gran festival. Raúl y David. Un blanca fresquito. Festival. Estima. Que las cosas pueden ser igual de serias o de potentes con informalidad. La diseñadora. Manual. Esba la marcha. Muy buenos. Cancún. Muy buena dupla. Supertandem. Gente que hace las cosas muy bien. Tuve la suerte a Nuria de tenerla como alumna. Olga. Yo creo que ahora es casi 20 de mis ilustradoras favoritas. Diseño Festival Blanc 2015. Los fenómenos. Forma. Vectorial. Un buen binomio. Un antiguo alumno. Potentes. Un antiguo profesor. Muy finos. Una fiera. Humor picante. Cara historia. Presente y futuro. Muy hábil. Un buen pájaro. Fierita master winner. Cabe de dedo. El director. Gran personalidad. Pura energía. Iré pues fue la escuela en la que nunca estudié. Muy educativos. La escuela donde me formé. Potencia mucho la creatividad. Daniel Ayuso. Experiencia. Alguien a quien admirar. Clase. Bigote. Referente. Una gran persona. Y lo respeto mucho. Te hace escuchar. Lidia de Cocolia. Chica del Bajo Bregar. Una chica de pueblo como yo. Una loca. Su pasión. La alegría. Me encanta su trabajo. Es muy divertido. Socia y compañera. Y es una súper artista. Blanc. Lo que esperamos durante todo el año. Siempre ha sido un soplo de aire fresco. Bestia. En una octava edición aún vea la misma ilusión. Muy pocos recursos, mucha ilusión y ambición. Pues se puede llegar a conseguir un gran proyecto. Te llevas cosas que luego las aplicas tú en tu terreno. El objetivo no es que se luzca el que habla, sino que disfruta el público. Puedes aprender más que en un año de carrera. El Primavera Sound del diseño. Cada año sí que se puede hacer mejor porque en realidad se puede hacer muy bien. La energía para seguir trabajando. La verdad es que es una experiencia muy divertida. Es como una pequeña familia, como los sopranos del diseño. Me gustaría decir que gracias por venir y que ojalá repitamos muchos años. Este año además la comunicación va a ser muy guay.